Mamá, quiero que me digas, dime por qué tú te vas Dime por qué tú te vas, mamá, quiero que me digas por qué vas a trabar Sin ningún niño barco, en casa hemos de estar En casa hemos de estar, que está diciendo la tele, no salir ni a pasear Mamá, quiero que me digas por qué vas a trabar Y yo quiero que comprenda, que no me queda remedio, trabajo en un hospital Para curar a mucha gente, que no está pasando más ¿Por qué está pasando esto? Explícamelo mamá, explícamelo mamá ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué no viene papá? Llevo tres días encerrado y de él sin saber nada Y de él sin saber nada, tu padre está trabajando Y casi sin descansar, del almacén a la tienda A cargar y a descargar En mi homenaje sincero, a tono moja mi homero Amigo y buen conductor Gracias por tu gran trabajo Gracias por tu gran amor A mí me avisó la abuela Que esto pronto va a acabar Y sé que estás preparado Pa' bailar con los demás Con guantes y mascarillas Protegiendo mi ciudad Al cuerpo de policía A mi afimía, buen día Al bombero al vida Y orgulloso que me siento ¡Qué suerte tengo papá! Yo creo que se agradece las nubes un poquillo Las horas se hacen eternas Detrás de este mostrador Detrás de este mostrador Y me emociono pensando Mis niños, qué buenos son Sin profesor ni maestro Ellos no dan su lesión Ellos no dan su lesión Mi niña de nueve años Hoy en tren su habitación Debajo de un arco iris Esta nota me escribió Paradería y espanto Farmacia y supermercado Pescador y amiguito Este aplauso de mi campo Todo desde mi barco Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias